¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal Y empezamos de tal manera que vamos a enviar un coche de Mossos de Escuadra Aquí, y yo creo... ¡Uepa! Y yo creo que vamos a enviar a... ¿Esto qué es? Esto es un Vir, pues vamos a enviar a esto y a esto... Esto es una enfermera... Vale, una básica y un Vir para aquí De acuerdo Bueno, me estabais pidiendo durante hace mucho tiempo el Emergency 4, ¿vale? Con el mod de Barcelona y aquí os lo traigo, la verdad Que también tenía muchas ganas de grabarlo Y bueno, 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 no Ya tengo Play 4, eso significa que al canal van a venir nuevas series De acuerdo, no os agobiéis porque si subo un vídeo para la Play 4 Intentaré que luego haya un vídeo de... del GTA V, de lo que sea, ¿vale? O sea, que... me refiero, no os preocupéis Vamos a darle caña a esto porque yo creo que lleguen ya También os gustó bastante el mod de... ¡Uep! Ya han llegado Vale, a ver Tú comprueba cómo está Necesitamos una ambulancia Vale, necesito... Ah, un soporte vital básico Han llegado antes los Mossos que la ambulancia, no me lo creo Vale, tú coge la camilla A ver... por favor Despejen la zona, ¿eh? Me despejan la zona No, aparca aquí Ah, bueno, él ya se encarga O sea, no hace falta el beer Vale Tú métete aquí dentro Tú vuelve para el SEM Tú métete aquí, tú métete aquí Y vosotros, chicos Vale Me sirve Quedaros con los rotativos encendidos aquí Y vosotros iros para el hospital Bueno, os gustó mucho el mod del... Del Emergency 2016 Y... me sorprendió gratamente Porque no me lo esperaba que os iba a gustar Lo subí porque lo vi Y dije, bueno, voy a probarlo A ver qué tal Y a mí me gustó Sí que es verdad que he acostumbrado a este Hay algunas cosas que dices Joder Se echa de menos de Emergency 4 Pero... Yo simplemente pienso que... El juego, mientras me aporte diversión No importa cómo sea Habrá gente que dirá No, pero es que mira El 3 este no está alineado Está un poquito más para allá Ya no me gusta el juego Dislike, dislike... No, o sea, yo es... El juego me transmite alegría Y me lo paso bien jugando Estupendo Vale, o sea, que... Que por eso... Tranquilos Y bueno ¿Qué contaros? He estado un tiempo... Jodidillo de la garganta Muchos de vosotros lo sabréis También os tengo que decir Que seguirme por Twitter Que ya somos 124, creo Seguidores que me siguen en Twitter Alucino O sea... Madre mía Vamos a poner la cámara en los bomberos Que me gusta Esta cámara no sé por qué me gusta Vale Estupendo Pues vamos para... Vale Bueno, de momento No parece que le esté pegando Eso es bueno Hostia Pues sí que le estaba pegando Por favor Venir ya Vale, 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 vale No No Tira Tira para aquí Vamos chicos Me encanta Las lucecitas estas de aquí Dentro del coche Me encantan Vale, a este lo arrestamos Vale chicos Vosotros meteros Y Quedaros aquí dentro Vale Tú tira para comisaría ¿Dónde vas? Vale No tendrás la camilla No, este la camilla no la tiene Coge la camilla Vale Señorita Por aquí no se pasa Oh señorita Parecía una niña ¿Por qué no me deja Entrar aquí dentro? Qué fuerte No me deja Entrar aquí dentro Bueno, pues nada Chaval Vente para aquí Este vamos a encender La rata Vale Que en otras veces Mira, este ha sido fácil Menos mal que siempre Tengo la manía De poner un coche ahí Por lo que pueda pasar Y ahora pondremos uno De la guardia urbana Que lo pondremos Aquí Este se ha rendido Se ha rendido Estupendo Vale Y tú Ya te puedes Eso es No Ahí estamos Vamos Tú métete aquí dentro Y tira Vamos Tira para comisaría Eso Vale Aquí vamos a traer Estos dos Y esto es para aquí Ah, por cierto ¿Alguno de vosotros Que tenga algún familiar Mosu de escuadra O que sea Mosu de escuadra O algún Mosu de escuadra Que me esté viendo El otro día El otro día Yendo con el coche ¿Sabe qué unidad Qué unidades son Y para qué sirven Unidad antiterrorista O algo Si alguien me lo puede contestar Se lo agradecería mucho Es que eran del mismo color O sea Imaginaos este coche Con este color Y estaban haciendo un control Y no No me pararon Tengo una cara de niño bueno Vale A ver Tú quédate ahí ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Dónde está el niño? Madre mía Que me está quemando Que me está quemando todo ello Vamos chicos Vamos a sacar el tren Bueno Pero es que este Vale Y la ambulancia La ambulancia siempre la traigo Buah Los coches Buah ¿Por qué nadie se acerca a arrestarlo? ¿Por el fuego? Quizá No seré un experto Chavales Pero sí Eh Por favor Saca el coche de ahí ya Eh Saca el coche de ahí ¿En serio ha llegado este antes? ¿Pero por qué tardan tanto? Madre mía Espérate Que estos Los tenemos que quitar Mira Me han venido de perlas No Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Que no me sale Eh Que no me sale El policía Ah Toma Por saco el policía Bueno Bueno A ver Esto lo Madre mía Este lo Lo tendría que meter aquí Aquí Vale Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Mejor aquí Y esto encima No lo puedo meter aquí Qué rabia De verdad Hostia Esto los tengo que sacar de aquí Mira me van a venir genial Estos Vale a ver Vosotros dos chavales Veniros para aquí Pero vamos Están dos Luego tú Vete para aquí Tú para aquí Tú Apaga esto Tú Tira por aquí Tú Tú Por aquí Vale Estos están aquí Uno que coja de ahí Vale Eh Necesito que alguien Llamen a otra unidad ¿Os habéis dado cuenta Que siempre se me Se me lía Aquí O sea Siempre No hay Ni un día Que falle Esto Por lo menos Me ha venido genial A ver A ver si esto Los puedo Llevar para aquí Vale El incendio Parece ser Que ya está Controlado Pero por qué No me deja Apagar Esto de aquí Hola Vale Ahora Necesito Este Vale Ponte el equipo Era Y ves para allá Buscar a esta persona O sea Tráetelo Que no sé Qué narices Estás haciendo Vale Cógelo Tráelo aquí A ver En principio Esto ya está Mete a este aquí Madre del amor Hermoso Venga Vamos a Vamos a Retirarlos Un poquito más No, no, no A comisaría Aún no Vale Pues sí En serio Más incendios ¿Dónde están? Que no sea grande Que no sea grande Madre mía Es enorme Bueno, bueno A ver Yo creo Pero si es que Aún no he solucionado El otro Vale Tú vente Marcha atrás Madre mía Vienen todos juntos Vale Eso es Bueno, que se ponga a apagar esto Vale, vale No, no, no Chaval, chaval Tú Vente para acá Ahí te quiero Vale Bombero Que haga de policía Eso es Hay una leche Espérate, espérate A ver, chicos No Bueno Este aquí Este aquí Salva a este Tú métete aquí dentro Tú No Pues que salga el otro Tú Cógeme la camilla Métete a este Este mételo dentro Tú Entra dentro Madre mía Cuántas cosas Me faltan personas Vale No Bueno, da igual Me faltan A este ¿Lol? ¿Y el ca... ¿Qué he hecho con la furgoneta? ¿Me ha desaparecido? ¿O le he dicho que se vaya para casa y no me he dado cuenta? Esto Y esto Que entren aquí Tú Entra aquí Vale No Espérate A la base No Vente para aquí Bueno Le he dicho que se venga por aquí Porque tenía dudas ¿Lo han apagado? Genial Vale, chavales No, hombre A pagarme el árbol ¿En serio? Chaval Pues tira para aquí A ver ¿Dónde está el incendio ese? Madre mía Encima es una zona boscosa Puf A ver Madre de amor hermoso Tengo que traer un coche vacío Bueno Bueno, por lo menos con un compañero Aquí Estos Que se vuelvan para base Tú Recoge Y cuando puedas Te metes aquí dentro Vale Métete aquí dentro Pero ya Pero ya Y vete Vamos Cagando leches Para aquí Vale Ahora tendría que llamar A una, dos, tres Ambulantes Hay tres grúas Vale Y esto Ya está Vale Vale Estos que descansen Esto Por momentos Está aumentando Vamos a traer Este aquí Y Este aquí Vale Vamos a colocar el camión De forma estratégica Bueno Tampoco lo hemos metido Muy estratégicamente Vale Vale Estos que vayan a apagar Y ahora Cada uno Un árbol Venga Ahora uno por aquí El otro por allí Vale Este está apagado Este, este Este Aquí Y este aquí Bueno Mira Hemos venido Rápido Que la verdad Que la iba Pensaba Creía de hecho Que la íbamos a liar Más Hostia En serio Por favor Alguno de vosotros Que está cerca Que venga aquí Con el extintor Que no No van a poder Llegar Obviamente Vale Venga chaval Coge el extintor Cógelo Pero ya Y tú también Vamos a avisar Que venga la grúa Vale Estupendo Encima Estos han acabado Vamos a decirle Que recojan Las cosas Vale Pues Que patrullen Que se vaya a base Que se vaya a base No hay sitio Pues que busque Como todo el mundo Y Madre mía Son unos héroes Estos Venga No No salgas Métete Y vete Para casa Y tú A patrullar Y me sale esto Por el Vamos a ver Que vengan Dos grúas O sea Mirar esto O sea En que momento Como yo haga esto O sea La he liado Madre mía Vamos a traer Esto lo abrimos Bueno pero Madre mía Madre mía O sea ¿Qué? ¿Dónde? Aquí en se... No aquí no Ah es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Vale Nos vamos a centrar Solo aquí De acuerdo Vamos a traer Dos coches más Vale chavales A ver Quiero que cojáis Bueno mira Sabes que Coger todos El equipo Ah no Que lo están dejando Bueno Está bien Sí Que van a tirar Un cono Vale Necesito que venga Este con el negociador Que al final Luego voy a... Me voy a meter De golpe Estos no sé Que hacen Ah mira Si me lo explica Aquí Vale Dan apoyo Madre mía Y esto siempre Ha estado aquí Uno de estos ¿Qué hacéis Por aquí? Madre mía Pero vais a querer Pasar de una vez Por aquí Y entrar aquí Maldita sea Para estos que estén aquí Preparados Vale Este que vaya a hablar Con este Vale Y que se preparen Todos Venga A ver Por favor Hazme el favor Bueno espérate Que este va a entrar Muy rápido Vale Vamos a entrar Vamos a entrar Eh Uh Esto me ha molado Necesitamos una ambulancia Vamos a traer Que venga el helicóptero Porque este Se tiene que ir Madre mía Esto me ha gustado Esta escena Me ha gustado mucho Ah amigo Y este Ah pues no me he dado cuenta No me he dado cuenta Que este es el que mira Lo de dentro Señora Usted está bien Que le pegue un tiro aquí Eh Uy Ok Lo he matado No, 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 no Tío Madre mía Baja el helicóptero Ahora mismo Que soy un Deja Métete aquí A ver Por favor Salva Salva al policía Al otro que le den No He matado A un compañero No me lo puedo creer Vale Vale Pues nada Chicos Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Lo vamos a dejar Por aquí Y nada En el siguiente episodio Pues ya Miraremos A ver Que hacemos De acuerdo Chicos Dejar vuestros comentarios Aquí Que os Lo que os ha parecido Y que os gustaría Que hiciera En el siguiente episodio Así que un saludo Un abrazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¿Por qué ¿Qué preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor